de la ciudad de La Esmeralda en Arauquita, donde en pleno acto conmemorativo del 7 de agosto se presentó un tiroteo. En el video queda registrado entonces el momento en el que la ciudadanía sale huyendo pues del tiroteo que se presenta en esta zona. Como les contábamos entonces quedó registrado en video lo que ocurrió hace algunos minutos en La Esmeralda en Arauquita. Esto en el departamento vecino al departamento de Norte de Santander donde en pleno acto conmemorativo del 7 de agosto se presentó un tiroteo que obligó a que la ciudadanía que hacía parte de este acto simbólico tuviera que huir buscando resguardarse del tiroteo que se presenta en la zona. Las autoridades en este momento buscan los responsables de este hecho que alteró el orden público en esta zona del departamento de Arauca. Al parecer presuntos guerrilleros del ELN estarían actuando en esta zona del departamento. Sin embargo, las autoridades no han logrado en este momento establecer qué fue lo que pasó con claridad. Esta es una noticia en desarrollo que ustedes podrán conocer también a través de las redes sociales de Oriente Noticias y del Canalto.